Daniel Bisoño, todo indicará que tiene VIH. El saber que no somos nada ante una decisión del universo y que a la hora de la hora somos muy frágiles y que en cualquier momento puedes no estar. Capstazzi, en esta clínica mi querido Javier, asistió Daniel Bisoño, que por cierto hasta nos dijeron que lo encontraron en pésimas condiciones. No se necesita estar loco, como en nuestro caso, pero ayuda muchísimo. Clínica que se dedica única y exclusivamente a tratar pacientes en exclusiva a tratamientos para VIH. Te voy a decir algo, ¿sabes qué me ha dado el evento en general? Cierta humildad. ¿Cuál es la situación de Daniel Bisoño? ¿Se confirma la presencia de VIH en Daniel Bisoño? ¿Se presentan pruebas alarmantes acerca de su estado de salud? Daniel Bisoño enfrenta una encrucijada. Chisme no laica afirma con evidencia que el presentador podría estar padeciendo de esta enfermedad. Según el programa de Chismes en Línea, Bisoño fue visto recientemente visitando un centro médico en la Ciudad de México, generando especulaciones sobre su condición de salud, especialmente vinculadas al virus de inmunodeficiencia humana. ¿Qué revelará sobre su salud este misterioso episodio? Las fotos, divulgadas por Javier Seriani y Elizabeth Stein, conductores de Chisme no Like, exhiben a Daniel Bisoño entrando a la clínica el 17 de diciembre, en compañía de una mujer que se sospecha podría ser su expareja. ¿Qué revelan estas imágenes sobre su situación actual? ¿Fue acompañado de su mujer o qué será que la mujer sería? ¿Se ha sometido Daniel Bisoño a una evaluación para detectar el virus de la inmunodeficiencia humana? Según los reportes, el presentador habría realizado un análisis para verificar la presencia de VIH en su cuerpo. ¿Qué arrojarán los resultados? La seriedad del asunto se agrava al confirmarse que Bisoño estuvo presente en la clínica, un MCapacits, un establecimiento especializado en el tratamiento de individuos con resultados positivos al virus de la inmunodeficiencia humana. Daniel Bisoño en medio de la controversia por una posible infección. Aunque hasta ahora no ha emitido ninguna declaración oficial acerca de su estado de salud, los conductores de Chisme No Like afirman haber corroborado que el presentador padece esta enfermedad. Aparte de todo lo que ya le habíamos dicho de enfermedades, que se le vienen complicando que lo llevaron al hospital con un choque séptico. ¿Qué opinión genera esta revelación? Sometido a un examen de VIH con resultados positivos, la información ha causado revuelo en redes sociales y en la esfera del entretenimiento, manteniendo a los seguidores de Bisoño en vilo. Se aguarda un comunicado oficial del conductor para esclarecer la situación y proporcionar detalles sobre su salud actual. Es importante señalar que Daniel Bisoño, el presentador de Ventaneando, estuvo ingresado en terapia intensiva en estado crítico debido a un choque séptico. Previo a esta hospitalización, el 29 de mayo pasado, también fue ingresado de urgencia a terapia intensiva debido a la ruptura de varices esofágicas. En ese momento, Patty Chapoy informó, el conductor de Ventaneando se recuperó y regresó al programa para compartir cómo logró sobrevivir a esa experiencia tan difícil. Al regresar a Ventaneando, Daniel Bisoño concedió una entrevista exclusiva a Patty Chapoy, en la que relató su difícil experiencia tras la ruptura de varices esofágicas. Durante ese momento, el presentador reveló que se sometió a pruebas de VIH, generando gran estrés al conocer que uno de los resultados fue positivo. El presentador se sometió a la prueba debido a una temporada de contratiempos de salud, donde los análisis mostraban un marcado descenso en sus defensas, vinculado a una considerable pérdida de peso. Inicialmente, los médicos consideraron la posibilidad de amibas, pero el tratamiento fue intenso. Continuó con los estudios hasta que el doctor le recomendó hacerse pruebas exhaustivas, incluyendo la del virus de la inmunodeficiencia humana, según relató el muñe en Ventaneando. ¿Cuál fue la razón por la que Daniel Bisoño llegó a pensar que padecía VIH? El conocido presentador de televisión explicó las circunstancias que llevaron tanto a los médicos como a él mismo a sospechar que algo no estaba bien con su salud. Mientras trabajaba en su obra de teatro o incluso en el programa matutino, experimentaba mareos y sus defensas estaban considerablemente bajas. La preocupación del famoso se intensificó cuando, tras someterse a la prueba, los resultados no fueron lo suficientemente claros. En ese instante, me realicé la prueba, dejaron caer la gota y la persona que me atendía expresó, para nosotros, eso es positivo. En ese momento, me solté a llorar, llamé al doctor y él me dijo, ¿en qué momento te dije que fueras a hacerte la prueba ahí? Esas pruebas son de ínfima categoría. Y añadió, ven mañana y hazte la prueba aquí, relató el presentador. Bisoño se acercó a su médico para someterse nuevamente a la prueba del virus de la inmunodeficiencia humana. Después de un fin de semana lleno de angustia y dudas sobre si el resultado sería positivo, finalmente recibió la noticia de que no tenía nada, la prueba resultó no reactiva y me solté a llorar, expresó. No obstante, a través del programa Chisme No Like, dirigido por los conductores Elisa Beristain y Javier Seriani, se reveló toda la controversia que rodea a Daniel Bisogno. Según Beristain, las enfermedades complicadas que lo llevaron al hospital con un choque séptico sugieren la posibilidad de que tenga VIH. Este episodio se desarrolló en la clínica Unemekapacits, especializada exclusivamente en tratar pacientes con esta enfermedad. En dicha clínica, los pacientes reciben atención semanal, se les suministran tratamientos y se les realiza un chequeo mensual. ¿Qué revela esta conexión entre Bisogno y la clínica especializada? ¿Cómo afectará esta noticia a la imagen del conocido presentador? La situación, divulgada en el programa de Chismes, plantea preguntas cruciales sobre la salud y la privacidad de Bisogno. ¿Cómo gestionará el conductor esta controversia? ¿Brindará algún comunicado oficial para abordar estas preocupaciones? La trama se complica, dejando a los seguidores y a la audiencia ansiosos de respuestas. Elisa afirma tener datos directos de ese sitio, ya que el domingo 17, Daniel Bisogno asistió, y le informaron que lo hallaron en condiciones muy desfavorables. Vale la pena señalar que esta clínica es fácilmente localizable en Google, y al buscarla, se constatará que no es un establecimiento al que se acuda por un simple resfriado. Esta institución está específicamente destinada al tratamiento de pacientes con la enfermedad VIH. El conductor estuvo acompañado por la madre de su hija en la clínica, según indicaron los presentadores. Supuestamente, el paciente habría recogido el tratamiento, e incluso se mencionó que partió del lugar con dicha señora en una camioneta de color negro. Javier Seriani aclaró que esa clínica asigna un día específico a los pacientes, por ejemplo, todos los 17 o una fecha determinada mensualmente. Casualmente, a Daniel Bisogno le correspondió un domingo, día en que, según se dice, hay menos personas. Así que él acudió cómodamente aprovechando la menor concurrencia, aunque alguien lo vio y lo informó a los conductores de, chisme no like. Además, les comunicaron que lo perciben muy desmejorado y que debe recoger allí un tratamiento que ayuda a mantener alto el sistema inmunológico para resistir a este virus incurable. Aunque muchas veces esta enfermedad se puede controlar para que sea indetectable, la realidad es que el virus es sumamente fuerte. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.